esto era lo único que doña rosalina tenía en esta tarde para comer simplemente este poquito de frijoles del cual pensaba hacer las seis raciones como se dice pero no me admiro que no me ajusta y así es yo prefiero que ellos coman y yo quedarme sin nada porque me da lástima ellos tan pequeños donde me piden todo y yo no tengo que darles viera yo me pongo a llorar en estos momentos mi gente estoy con doña rosalina por acá viendo el lugar donde ella tiene construida la hornilla me está comentando que está tan feliz porque hemos venido en el momento más esencial sin querer destapé esa olla para ver que tenía ella ahí y yo quiero que nos acerquemos con la cámara uno para que ustedes mismos puedan ver lo que ella tiene aquí entonces vamos a acercarnos para que podamos ver lo que doña rosalina tiene por acá ese poquitín poquitín de frijoles con este poquito de frijoles pensaban comer todos el día de hoy por la tarde creo que aquí no sale ni tan siquiera para un platito de una persona ya comiendo normalmente entonces vean esto era lo único que doña rosalina tenía en esta tarde para comer doña rosalina o sea que nosotros venimos en el mejor momento en el cual usted ya no tenía nada para comer si así es pero le doy gracias a dios que siempre estoy alegre hoy porque me venía la comidita no tenía nada que comer imagínense amigos que dura la situación mi gente que vive esta familia pero pues dios nos ha puesto en el momento adecuado porque doña rosalina no tenía nada para comer hoy simplemente este poquito de frijoles del cual pensaba hacer las seis raciones como se dice y así es pero no me admiro que no me ajusta pero bueno dios no lo desampara a uno siempre bien estoy alegre hoy que me vino la comidita ya le voy a cocinar a los niños para que coman y se cuesten llenito que bueno mi gente solo vean que bueno que bueno mi gente doña rosalina yo desde hace un momento le quiero hacer una pregunta yo sé que ha vivido en carencias ha vivido sin alimentos cuénteme alguna vez desde que don chicas para acá ya no está con ustedes usted ha dejado de comer por darle su comidita a los niños pequeñitos que usted tiene si así es yo prefiero que ellos coman y yo quedarme sin nada porque me da lástima ellos tan pequeños donde me piden todo y yo no tengo que darle viera yo me pongo a llorar wow wow mi gente que duro que duro pero yo creo que más de una madre ha hecho esto una madre prefiere aguantar hambre ella y darle la comida a su hijo y así es porque no le da a uno comerse toda la comida a uno y los niños solo mirando llorando no se puede mejor darle a ellos que sea poquito pero así ellos van saliendo delante sinceramente acerquémonos una vez más que a mí me sorprendió ver esta fridera con este poquito de frijoles miren es lo único que mi amiga tenía para comer esta tarde wow que increíble wow sinceramente amigos la vida que doña Rosalina tiene no se la deseo a cualquier persona porque quedar en una pobreza es duro pero quedar para poder mantener cinco niños eso es más duro y verlos sufrir verlos llorar porque quieren comida y no tener para darles eso es todavía más duro es más duro mire uno ahí se llora encima en ellos Jackie Maradiega te ofrece envío de encomienda de Estados Unidos a Honduras y viceversa teléfono en Honduras 99 82 202 70 en Estados Unidos 215-66-87-41-9 aprovecha y envía tu encomienda ya y gracias a Dios y gracias a Dios que bueno en la comida estamos sufriendo pero lo que siempre Dios me está ayudando que no me vayan a enfermar porque no crea ya enfermo como voy a hacer yo para para llevarlo a un hospital sin ningún dinero no se leen enfermar no gracias a Dios que no siempre Dios me los tiene alentaditos y yo también porque no crea uno enfermo y quien lo mueve imagínese se enferma usted también si pero le digo siempre Diosito lo está como dicen cuidando que complicado mi gente yo ahorita quiero alegrarle la tarde a doña Rosalina y le vamos a hacer entrega de los alimentos que le hemos traído mi amiga me gustaría que saque unas pailas ahí para hacer la entrega de una cantidad de alimentos que en esa ocasión se le han traído el día de hoy mi amiga le vienen todos estos alimentos me gustaría que los pase a la paila para que la gente vea para que la gente se sienta feliz se sientan contentos al ver que mi amiga tiene alimentos que tiene productos para poder seguir disfrutando vean nos vemos vamos 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 ahí está y la otra gemelita se perdió vaya los que no agarraron Los que no agarraron manzanas Les damos una galletita a cada uno Aquí hay más Miren Bueno Bueno Ahí le viene Verduras, le viene de todo mi amigo Venga Álcelo, álcelo Aquí le hago entrega De estas galletitas Sí, con ti hacía otra Para que pacto Miren 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!